El conjunto del maestro Alonso Castrillo hace el pasaje a Anaís González pintando al llano y su esencia. Voy a cantar este pasaje, crío yo como el paradero que tenga un color a bosta, mastrando sabanero a pato recién quemado y a un bote lleno de suero. Yo le canto con amor y a la llano que tanto quiero, aquí fue donde nací. Y a mera me considero que a las cinco de la mañana ya estoy montando el cardero. Mi canto trae la esencia de guacaba y carretero, de chenchenaguacharacas, también de cucaracheros, de pericos y matracas y el gallito lagunero. Mi pasaje identifica el grito de un cabrestero a un potro rucio mosqueado con la silla y los japeros y una bonita tonada del muchacho becerrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!